Hola, buenos días, buenos días familias como están, hoy les vamos a compartir que aquí yo, bueno la prima Josie y yo vamos a hacer unas albóndigas de chivo, ahora va a cambiar, antes era de res, antes era de chivo, vamos a, bueno para empezar ya pusimos la carne aquí, la carne de chivo, bueno, ahorita, segundo paso voy a lavar el molino, ya está limpio, le voy a dar una ajuagada porque ya tiene higuitos guardados, lo uso y lo guardo porque se me maltrata si lo dejo allá afuera, y pues ahorita lo voy a lavar y ahorita lo vamos a armar, la prima Josie está ya lavando la carne que vamos a moler ahorita, y ahorita les mostramos un poquito más, disculpen el ruidaje de la máquina que está haciendo el pozo, todavía no se termina, ya paró creo un poquito, el descanso, y ahorita vamos a empezar por enjuagar el molino y ahorita lo vamos a poner allá, está pegando el sol pero pues no vamos a tardar mucho, ahí vamos a a moler lo que es la carne, es poquito, no vamos a tardar mucho ahí requemándonos, bueno ahorita regresamos, por armar el molino, ah esta es una tuerca que se le pone, creo que es esto, a ver, primero se pone así, yo casi no voy a armar esto, porque queda aguado, ahorita a ver si se para bien a ayudarme, creo que es así esta cosa, la chapeta esta, vamos a intentarle así, a ver si se puede, se me es que lo pone el volteado, verdad, creo que hay hormigas aquí, me están picando, las hormigas, si hay, me están picando, se están aprovechando hormigas aprovechadas, me están picando, pero ahorita, lo voy a dejar así a ver si no se afloja, mira, ah esta es hormiga, les ve, mira, que me están picando, que pique, bueno, que aprovechen, no va a ser mucho rato, vamos a, vamos a, vamos a ponerle la taza, creo que esta muy duro, es que tiene su lado, mira, aquí tiene dos, como así, esta pegando hasta el sol, mira, es que ya es medio día, por eso, pero no va a ser mucho rato, porque vamos a estar aquí paradas, ahí me gusta tener mi molino, porque si cuando ocupo algo, ya no ando consiguiendo, o ando por ahí, así cuando ocupo, ahí lo tengo, nomás lo saco y lo armo y listo, también me quiero comprar mi tinaja, porque quiero una tinaja, también me lo quiero comprar, tengo ganas de tomar agua en tinaja, porque antes siempre tomábamos en tinaja y ahorita ya no, y yo tengo ganas de agua en la tinaja. y ni nada más, ya aquí tenemos a mi tinaja, si está molino y ya le van a picar las hormigas, que guay tu vestido tiene, miren, si, hay mucha hormigas, no, no me van a dejar, hoy te traigo el baigón, todas las hormigas, capta, mira como ya me picotearon los animales, mira, que solo le dejaron los pies, mira como traigo los pies, ay Jesús, esos fueron los ancudos, ya la acabaron, mira como le dejaron sus pies, muy caliente, no, parece que tiene que ser más este flojita, chile, chile, el cuchillo, ah, voy, porque como es pedazo grande, ah, que ahora te lo traigo, le chila? le chila de rebuena, ok, dale, ya les enseñe a ti, te voy a encontrar la prima cosa, pero este es muy bonito, mi vestido me gusta, jajaja, y fíjate que yo te, venden tantos de esas, así en el Tamirano, y en Tejupilco, y en Tejupilco, si, ya me costó 25, ah, casi también el mismo precio de aquí, verdad, como aquí, un tipo de tantas, un tipo de tantas, como en todos lados, si, y andan mucho, como a la moda, su vestir, así de, con los demás, que allá, no más, tú me ves en tiempo de, yo no creo en qué tiempo usamos, que hacen bailar, y si, ah, algo especial, no, algo es, en una ocasión especial, está saliendo, está saliendo, está muy apretado, sí, y ahorita, dale, dale, pero no tienes masa, no, masa, masa, ahora, ahora vamos a ver, ahora sea, y te vas a darle, a ver, dale, dale, no, dale, a ver, estamos moliendo, el, nixtamal, porque las abondigas, saben, que se muele, la masa, la masa, no es bien remolina, perdón, remolida, es, así como, quebradito, el nixtamal, media marta, apallenadita, pues, no bien remolida, para que salgan, ricas, sal, albondigas, de chivo, lleva, hierbabuena, no le revuelves, condimentos, a la carne, o no, ah, creo que si, lo he hecho todo yo, ajá, porque yo le revuelvo, condimentos, cuando hago albondigas, es cierto, ajá, cuando estoy moliendo aquí, si, y ahí, después, al caldo, y van a salir bien ricas, la hierbabuena, es lo que les da buen sabor, verdad, es el buen sabor, el comino, no lo, no lo, no lo muele, nada, esto lo muelemos en el molcajete, más remolido, cuando vienes para México, tú te haces tus antojos, ¿verdad, José? Pues sí, por favor, eso no se puede, y aquí, sí, no, 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 no. No se si tengan moling, Pasan visitando familias, vamos a comer albóndigas hechas por la tía jose también los hóndigas salen muy ricas mira como se debate la masa con el de este acá la masa como se ve revuelto si todavía no vamos a poner sal le faltan ponerle los condimentos aquí no va a ser la carne molida la hierbabuena y la masa es lo que está aquí ahorita vamos a poner los condimentos para que se van a salir tan ricos de verdad para las personas que les gusten las albóndigas de chivo para las personas que les gusta el chivo porque muchas personas no les gusta el chivo pero para los que les gusta saben que las albóndigas si las han probado saben que están bien ricas bueno aquí lo vamos a poner porque aquí le vamos a poner los besos en lo que lo molemos le vamos a dar una tapadita porque no se acercan las moscas muy buenas ahí está me voy a necesitar agua si yo te voy a traer agua córrele porque te digo que vamos a coger los zapatos y no el sabor lo trae me aleje miren ya la prima cosa ya está moliendo los condimentos el agua te voy a traer un galón acá para estar usando ahí está la carne de chivo y a comer chivo otra vez te voy a traer un galón acá me voy a traer un sal verdad yo no lo eché te pongo me voy a traer un sal me voy a traer un sal no es salada no es salada no es salada no es salada así que es salada mira mi chico así que es rapida es yo con una paciencia yo le decía así tía mira yo le decía así con una paciencia pero yo atrapa la cena ¿verdad? a ver y cuente tía ¿cuántos años se aprendió a cocinar? desde como los 5 yo creo 5 a los 5 años ¿cómo se? pues sí pues aquí nos ponían a cocinar nada hacer de comer ya nomás alcanzando el molino y ya estoy a moler alcanzando el molino y el metate a ver a ver si se pueden hacer porque como tienen las heces directas y Kevin ahí está pelando un coco vamos ante a Kevin vamos a ver a Kevin un coco con regalar está bueno el coco? está bueno el coco? sí a ver Arielito estoy para allá papi me gusta el coco va al bien va al bien Ariel ¿quieren coco? sí sí o no? guachitos ¿quieren coco? sí sí ay mis guachitos que bonitos vamos a ver vamos a ver vamos a ver a Josie y a mi mamá la una la una la una miren aquí están las bombillas de chivo que hizo la prima cosa y ahorita creo que vamos a servir los primeros platos para que coman a ver a ver qué tal salió a ver qué tal salió la mamá de esta es la prima hermana de tu ah no la abuela bisabuela es la hermana no? es que han llevado esta mesa mira está girriendo jajaja 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 ecuaste oloh x La necesidad de ver cómo sacan el agua del pozo porque yo, la verdad, nunca, nunca he visto, nunca he visto cómo hacen un pozo artesano, mucho menos cómo sacan el agua, así que voy a ver ahorita acá los muchachos que están trabajando, a ver cómo sacan el agua del pozo. Me da mucha curiosidad. Me da mucha curiosidad. Mira cómo se va al agua, está allá, para ir pura acá, ¿verdad? Es la piedra, para el cemento. ¿Qué para el cemento? Cemento, ¿a por el cemento? Es tierra. ¿Por qué te paraste ahí? Sí, porque pensé que era cemento. Vamos a dar la vuelta por acá. ¡Estoy feliz! Esta es bonita que les cubre el sol. ¡Gracias! 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 Vamos a ver dónde llega el agua. ¡Suscríbete al canal!